La muy antigua y real hermandad y cofradía de Nazarenos de la Santa Veracruz y Nuestra Señora de las Angustias de Villa del Río ha expresado durante esta cuaresma que tras haber realizado su campaña para formar cuadrilla de costareros para el sábado de gloria y no haberse presentado candidatos, la hermandad ha decidido no realizar estación de penitencia en la Semana Santa de Villa del Río debido a la ausencia de medios humanos, información que ha facilitado su presidente José Llorente García La hermandad de las Angustias no saldrá en la Semana Santa de Villa del Río 2019